A mi no me sudan luego a internet ¿A mi no me lo salió? ¿De los Filipinos? La filipinoza No, 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 no. Oh, my God. ¡Ah! ¡Oh mi Dios! ¡Ah! ¡I am running up tooriginal! ¡Amén! ¡Oh mi Dios! ¡Ah! ¡Oh my Dios! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahhh! ¡¡¡¡HAB, $$$$$$$! ¡¡¡¡HAB, $$$$$... ¡¿¡NO, NO, 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 NO! ¡¿¡¡HOR, NO, NO, NO! ¡¡¿PASK Cuando nos viste nada?! ¡Para mí no hay nada! ¡Ay, qué susto! ¡Estoy conmigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!